Buenas tardes, seguimos transmitiendo desde el puente Meca en los límites de Bahía de Banderas en Puerto Vallarta Vamos sobre el carril de Sur a Norte No sé dónde se ubica el puente Meca, esto es lo que ocurre en estos momentos aquí en este lugar Una camioneta Ford, la cual se encuentra dañada, se encuentra volteando hacia el estado de Jalisco Sobre el carril de Sur a Norte, pues esta es la unidad, hace un momento de sufrir un accidente Personal vial de Puerto Vallarta está auxiliando ya en el tráfico Es un terrible tráfico, les recomendamos mucha precaución El accidente está por el carril de Sur a Norte en el puente Meca Justo a unos metros de donde está la oficina de la Policía Federal Les comento, tomen sus precauciones Es un accidente automovilístico Es el tráfico pesado que se encuentra en estos momentos Y pues aquí está ya auxiliando policía, policía vial de Puerto Vallarta Está auxiliando ya en este lugar para desahogar el tráfico que está muy pesado Tome sus precauciones conductor Aparentemente el accidente está fuerte Pero aparentemente no se aprecian personas lesionadas Solamente daños materiales en la camioneta esta Que pues está volteada de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta Sobre el carril de Sur a Norte Este es el accidente Este es el accidente que ocurrió hace unos momentos aquí en el puente Meca Tome sus precauciones Es mucho repetitivo decirle que tomen sus precauciones Pero tómelas por favor Es un accidente ocurrido en el puente Meca No vaya a causar otro accidente Usted que tengan que lamentar Ya pasó este Afortunadamente no se aprecian No se aprecian personas lesionadas Pero sí daños materiales Esto es lo que ocurre en el puente Meca En un momento les damos más información Tome sus precauciones Nuevamente le reiteramos Es un accidente ocurrido Aquí en este lugar Donde pues Ya se encuentra la policía municipal Policía vial Realizando Tomando nota De lo ocurrido Muy buenas tardes En un momento les damos toda la información completa De este accidente Muy buenas tardes Sí, está la fila de carros Está hasta más allá del cruceo de las juntas Por eso le pedimos Que tome las precauciones Para que no vaya a causar otro accidente Y no vaya a resultar lastimado Este accidente está aquí en el puente Meca El carril de sur a norte Es decir, de Puerto Vallarta Valle de Vandero Muy buenas tardes Es decir, de las viceras Sí, sí No sé Gracias.